Buenas noches, bienvenidos a la última función acá en el Teatro Wemur de Dash Model, entrevista íntima con Claudia Chifre. Les pido a toda la gente que apague su celular, por favor. Vuelvan a revisar si están apagados. Les pido a la gente que va a sacar fotos, que lo hagas en flash, por favor. Y disfruten la función. Gracias. 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 Es la sociedad la que debe adaptarse a los dictados de moda. En fin. Esto me tiene desconcentrada porque voy a New York y a Cibeles y no se son niñas en desarrollo o la canta talla 34. Estoy quedando de la talla 34. Estoy quedando al borde de la talla 34 pero de la talla 34. Eso dice el estado digitático de controladores de la moda. Que mi talla 34 pero de la talla 34. Que andar un perro lazarillo que andar un bruto actor para la celebración del cumpleaños número 13 de esas pendejas como el talla 34. O modelos. ¿Son lo mismo o no? Querida. Lo siento. Estoy tan desconcentrada. Pensaba en las panties talla XL con las que cuelgan a los fundamentalistas que asisten a la semana de la moda de Milan. ¿Milan? ¿Milan es un reality show para pendejas cúber en crecimiento? ¡Milan! ¡New York! ¡Cibeles! ¡Reality show baratos! ¡Talla 34 pendejas cúber de mierda! Mis panties talla 34 de pendejas. No asisten a sus cumpleaños. ¿Por qué están ocupadas en cociéndole el traje a una puta fundamentalista en la semana de la moda de Milan? ¡Dios mío! ¡Estoy en Milan! Quiero decir, cuando no estoy en este escenario representando discursos destructivos ante la alta costura, estoy modelando frente al reality show que se ha instaurado en Milan. Y mi cuerpo forma parte de un planning en 18 metros de seda. ¡New York es diferente! Vende sus cúberneidas de mierda con sus pesones morados vendidos en MercadoLigre.com Dentro de la industria de la moda. Se mueven tantos millones de dólares. Pero yo realmente necesito poco para vivir. Querida, tú realmente no sabes lo que necesitas para vivir. No sé lo que necesito para vivir. Es que el mercado no es lo suficientemente claro con esos temas y me hace necesitar cosas que no tienen nada que ver con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? No sabes lo que necesito para vivir. No sabes lo que necesito para vivir porque el mercado ha sido claro con sus necesidades. ¡Por la mierda! Creo que el estado permanente de las cosas ha pasado a un estado de impertinencia. Ya no tengo idea de qué es lo que necesito para vivir. Nunca he ido en casa para vivir. Que no entiendo qué necesita el mercado de mí. Y pierdo el tiempo en entender qué mierda necesito para vivir porque de otro modo el mercado no se habla jamás de mí. Y esto que está ocurriendo aquí es un castillo. Pero lo que yo realmente quiero es ir a este reality milagro. El premio siempre se va a llevar a esos fundamentalistas o esas negras de mierda de sus pesones moradas en el reality de Nueva York. ¡Escucha! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Darling! Tú nos conoces Nueva York. ¡Darling! ¿Dónde estamos, señor? ¡Oh! Parece que estoy en todos lados al mismo tiempo. Pero lo que más quiero es... Es volver a... Volver a ser aceptada en el reality show de Milán. Hola a todos. Buenas noches. ¿Cuántos de ustedes les preocupa su imagen? ¿Cuántos de ustedes desean tener una mejor autoestima? ¿Cuántos de ustedes están conformes con la imagen que proyectan de sí mismos? ¿Tú, linda? ¿Estás contenta con la imagen que proyectan de ti? ¿Lo estás? ¡Sí! ¡Pero qué equivocada está! Lo siento, linda, pero claramente yo no querría proyectar esa imagen. ¡Pero tranquila! ¡Hay solución! ¿Cómo se sentirían si fuesen capaces de cambiar todo lo que no les gusta de su cuerpo? ¡Ay! ¡No quiero guata! ¡No hay guata! Se siente bien, ¿no? Y así de fácil. Porque no creo que quieran seguir viviendo en la mediocridad, ¿o no? ¿Quieres seguir viviendo en la mediocridad? ¡Yo sabía que no! ¡Yo sabía que no! Por eso, los invito a ser parte de la Fundación Internacional por la Belleza Mundial. Nosotros les entregaremos las herramientas necesarias para que sean las buenas de su vida. Porque nosotros no solamente ponemos más de las montañas, no, no, no. Sino también, conmigas sobre la mesa. Porque nosotros luchamos contra las arrugas con una mano, pero contra las camas con la otra. Porque nosotros conocemos el valor del labio perfecto. Pero abrimos la boca y nos expresamos contra la violencia doméstica. Por eso, chicos, llegó la hora de dar un gran paso a la reducción, la reconstrucción y la renovación ilimitada del cuerpo. Trabajamos con materia prima de calidad y tecnología de vanguardia en el laboratorio de Safra New York. Una verdadera fábrica de belleza. Y mujeres tan hermosas como intensas, representan nuestro propio espíritu. Estrellas como... Jacqueline Mises. Louise Witherstone. Susana. Nos acompañan en nuestro pedregoso camino hacia la belleza, la innovación y el cuerpo perfecto. Porque todo, todo en la vida es interdependiente. Nada en el universo existe por sí solo. Creemos nosotros, la fundación, que la percepción visual de las relaciones es el fundamento de la gran revolución humana. En la valorización de la paz, la solidaridad y de la vida en cada una de sus manifestaciones. Créditas bl framing. Créditas bl La búsqueda permanente de perfeccionamiento es la que promueve el desarrollo. De los individuos, las organizaciones y la sociedad. Cuanto mayor es la diversidad de las partes, mayor es la riqueza y la vitalidad del todo. La búsqueda de belleza, legítimo deseo de todos en hogar, deben estar libres de preconceptos y manipulaciones. Había belleza. Eso, por ahora. ¡Ya vamos a ayudar! ¡Ya vamos a ayudar! ¡No van a salir a casa! ¡No voy a jugar! ¡Ya vamos a ayudar! ¡I'm going to shoot you! ¡Fuck it! Bueno, finalmente quiero decirles que como fundación creemos que el mundo sería un lugar mucho mejor si cada mujer encontrara la belleza de la vida en cada momento. Hoy me encuentro perdida en la mañana. Hoy he perdido todo sentido con la realidad. No tengo ningún contacto con lo real. La realidad simplemente ya no me parece grande. ¿Y es que acaso no vives en estado de representación constante? ¿No pareciste la firma o pasaré la realidad? ¿Ah? Sí, es cierto, sí, pero hoy en día mi identificación no va por la representación del rol, porque no poseo rol, no creo en la representación del rol. Mi única esperanza está en que haga desaparecer la tradición del rol y poder bajar mi escenario. Pero yo, con esta cara de imbécil, puedo representar espectáculos rituales pagados. ¿Esta cara de imbécil trabaja en espectáculos pagados? La realidad es un espectáculo ritual. ¿Esta cara de imbécil de juventud pagada? Ay, perdón, me he visto tan mal con esta cara de imbécil. ¡Espectáculos de mierda me han pagado! Me pregunto, ¿qué pasó que mi cara de imbécil no pudo detener el museo de Guantánamo? Porque con esta cara de imbécil, podría haber detenido el museo de Guantánamo. ¡Mierda! ¿Qué mierda tuvo la idea de traerme aquí sin pensar antes en el proyecto Guantánamo? Yo les pago mucho dinero por mi cara de imbécil, por mi espectáculo. Y desfilé varios meses sobre los presos de Guantánamo. Salgo por la puerta de la cárcel y los negros me despiden llorando. Y yo les devuelvo el adiós con mi cara de imbécil pagada. Reviso las imágenes. Y ahí aparezco retratado, pero como la imagen de una superpoder. Una imagen plagiada. Es decir, soy el plaje de otra cosa. Pasada de moda. No soy pasada de moda. Pasada de moda. Sí, soy pasada de moda. Pasada de moda. Es que no logro adoptarme a las necesidades corporativas. Me rasuré el pene para tatuarme la imagen del burguerín. Pero el tatuador había gastado toda la tinta en hacer un cartel de protesta contra el abuso al trabajo en Nigeria. O contra el trabajo infantil explotado por Nike en Vietnam. Los negros me dan pena. Pero ya no lloro. Perdí esa emoción. Y mi cara de imbécil. De espectáculo pagado. Quedó estirada del astro de llorar. Entonces digo que perdí esa emoción. Y voy a una ONG de calidad. Y pido que me inyecten litros de botox en la cara. Así lo pude disimular la pena. Es que lo cambiamos por un par de botas chacé. ¿Compraje mi barra? Esas botas nunca me llegaron. Terrible el trabajo. Si no lo haces un negro, nunca queda bien hecho. Pero ahora tan costo, comprando computadores, cambiamos un negro. ¿Acaso un computador puede lo mismo que un negro? No creo. Quiero comprarte una chaqueta del cuero negro. Pero no de un cuero pintado negro. No, no, no. No queda bien un negro. ¿Y cuándo sale eso? Espero que me apalaje mi computador. Ay, mi computador tiene mejor vida que yo. Mi personal computer tiene una vida tan interesante. Que envidio en cada momento que paso con él. ¿Acaso un computador? No, mi computador tiene una mejor vida que la mía. Ay, es que lo que pasa es que a ti te encanta hablar de tu vida y de la vida de tu computador. Te encanta hablar de esa vida de mierda que quieres. Pero no tienes. Sí, sí, es verdad. Es verdad, a mí me encanta hablarte de la vida que quiero tener y que no tengo. Me encanta. A través de un reality en Corea del Sur. Durante, no sé, los comerciales, otras bicicletas, los comerciales, de moda, alrededor de todo Auschwitz. Esto es el manifesto de Madre Monster. ¡Gracias! Entonces estoy ahí, caminando, y coloco una cara de maraca, así. Una cara de caliente que no guarda relación con la imagen que quiero promover de mí misma. Pero aún así, es mi cara. No entiendo dónde estoy cuando me veo así, con esta cara de caliente que no guarda relación con la imagen que quiero promover de mí misma. Y yo aquí, con esta pose de imbécil, esta pose que no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que hago no puede tener que ver conmigo. Eso pasa cuando el cuerpo se pone tibio, es el conflicto de la tibieza. Y comenzó a pasar cuando los medios dejaron de estar fríos. ¿Cómo puede ser posible que no se me esté emitido a copiar en televisión? Es porque los medios de comunicación masiva están cada vez más tibios. Medios de comunicación masiva tibios con la mierda. Pero yo tengo el cuerpo tan frío, que las ideas tibias de comunicación masiva permiten las ideas de dinero que tengo. Es que en verdad, me hago un de tener que limpiar. Yo tengo el cuerpo frío, pero la posibilidad de que este cuerpo frío se entibie es casi nula, comparada con la posibilidad de que el proyecto Martana no sea declarado patrimonio de la humanidad. O mejor todavía, que la ONU se encargue de hacer ganar el premio Nobel de la Paz al torturador infatigable dentro del proyecto Guantánamo. La humanidad dejó de ser un patrimonio. Que venga algún Nobel de la Paz y me culea sobre el proyecto Guantánamo. O mejor aún, que los premios Nobel de la Paz peleen en una lucha cibernética contra el trabajo infantil. Me culea un pendejo nigeriano y le pago por eso. ¿Acaso el trabajo forzado? Encontré pornografía de primer nivel navegando por internet. Busqué en Google, proyecto Guantánamo. Y hay un excelente álbum de pornografía forzada. Y estos actores porno cuentan con un excelente restaurista que les tapa el culo, los genitales, los moretones y rastros de electricidad con una hermosa tela naranja flúor. Vestidos de naranja flúor. Me dan las mismas ganas de culeármelos. Como esos militares nianquis que suenan al costado, sobre y por debajo de los actuales porno forzados de Guantánamo. Esos álbumes de fotografía son realmente de primer nivel. Quiero conseguir fotografías marcionables de estos actores porno forzados. ¡Mierda! ¡Qué suerte! ¡Sí, qué suerte! ¿Quieres una foto de Butch abrazada a un centenar porno de actor en tu pantana mujer? ¡Sí, qué suerte! La foto está tomada justo en el momento previo a la eyaculación. George W. Butch, es tan fotogénico. ¿Quieres ser Butch? ¡Mierda! ¡Soy Obama y debes ser fotogénicamente puto mierda! ¡Quiero ser más fotogénico que esos hijos de puta! ¡Ministro del gobierno! ¡Ginsper del puto maricón! Una mujer vive gracias a un hombre. Un hombre da vida a sus mujeres. Si una de sus esposas desobedece, azótala hasta la muerte o hasta que Alá procure un medio de salvación. ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra prometida por Mahóma, nuestro profeta. ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra! ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra! ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra! ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra! ¡Oh, Alá, sabio, misericordioso, fuente de gloria y de perfección, nos azotaremos y cubriremos hasta llegar a la tierra! Para poder adoptar una imagen femenina, claro, que vaya a aportar los paradigmas instalados por esos cupones de descuento por internet. Entonces, entonces, estaba pensando en operarme los dientes, operarme los dientes sin distraerlos y en su lugar colocar unas prótesis de marfil, por ejemplo. ¿Sí? 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 En fin, o lo otro que puede ser también es que me saque las copilias y de su lugar me ponga un porcet, un porcet de acero. Pienso que me estoy volviendo locamente a ficta a las prótruces. Entonces, claro, entonces pienso que yo voy a comenzar a hacer relaciones caros pequeños, claro, porque así me voy a inventar como cartas gigantes, espacios sexistas y esas cosas y ponerme al paradero de micro, porque, porque así es la moda ahora. La moda, la moda, la moda, claro, el color, la forma, la caída, la textura y el equilibrio de todas las prendas. ¿Cómo embellecer tu silueta? Muy fácil. Tienes que hacer una buena combinación de estos cinco elementos y considerar las características físicas o rato físico de las personas. Por ejemplo, acá voy a decir eu, eu, yo, yo coloco, por ejemplo, no sé, una cara de maraca así, a la moda, así, tipo, eh, así, y estoy lista para ser vendida en un país oriental o realiza latinoamericana. Hola. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Alguien podría ayudarme a quitarme este sostén? Es que al comprarlo con mi red compra, mi pipa, me lo cosiono pechos. Tengo el sostén cosido a las tetas. Hola. Hola. Hola a todos. Hola, ¿só aqui? Pero querida es que no ha sido No, yo quiero decirles que no he sido lo suficientemente honesto con ustedes Lo del Walmart No fue un accidente No, no fue un accidente Igual que cuando sucedió con mi madre Accidente total, pero no lo fue Quiero decir que maté a una madre Para que dejara de vivir en esas posteriores condiciones Que se vio como madre Pero lo del Walmart No fue un accidente Como podrían pasar esos sucesos Que este supermercado sea la cadena mas grande del mundo Incluso mas grande que McDonalds, McDonalds Que el McDonalds sea considerado un mero accidente Ya dije que esto No puede ser un accidente Eso de ahí de esto Esto si es un accidente Ya les dije, lo de matar a mi madre fue un accidente total Pero lo del Walmart 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 Y eso no es un accidente Es planificación de mercado por sobre las bases sociales de protección Al trabajo local This was an accident This was an accident This was an accident This was an accident Ojalá que los atentados junto al trabajo local pudieran ser considerados como accidentes, ¡pero no lo son! Yo, como mujer, subí un accidente en mercado. La división de las riquezas es un accidente geográfico, como puede ser una matanza en óvulo, pero no del porno. No es un accidente. La última vez que intenté tatuarme mi Ruth a la palma de la mano derecha, apareció un mormón ofreciéndome crédito en un... ¡Oh, oh, oh! ¿Olive? ¿Olive? Entonces a Rubio Este, al mormón de mierda, le dije algo de una lengua que no recuerdo, y luego me vendió cuatro pollos que hubo comprado en World War II, a lo que le respondí con un chiste de mal gusto. Y él se rió. Sí, se rió cuando a ese mormón es de mierda, que vende tarjetas de crédito del ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Les cuento chistes cortos, chistes fome, chistes sexistas, siempre se ríen. Sí, se ríen. Ahora yo me quiero reír sobre una red de tráficos forzados en una tienda del Monopolio. ¡Sei con sus! Al venir acá, al teatro, me compré una cajetilla de cigarrillos, y vi a un hijo de puta, y me prendió a fuego, y me fue a la tela. Y entonces yo le dije, espero que este femicidio, si a mí me suena, haya sido un accidente. Y me respondió, sí, efectivamente fue un accidente, pero lo ven ¡Wow, wow! No fue un accidente. Es peor que la proliferación de tierra cerca o sur de los foros de mi cara. Tengo dos puntos negros, una espinilla, y 142, ¡Wow, wow! En la cara. Creo que la crema hay gran tránsito, que nada, especialmente para mí, no logro dejarme la cara vacía de grasa. Y si no me deja la cara vacía de grasa, menos lo hará de ¡Wow, wow! ¡Ah! ¡Ay, McDonald's! ¡Para papel! ¡Para papel! Esa mierda, de morbo, de obesidad, esa mierda, yo no quiero tener cerdas en la cara. Quiero tener a los unos seis cintas del McDonald's. ¡Para papel! ¡Para papel! ¡El McDonald's! ¡Para papel! ¡Para papel! Me ofrece unos trabajos tan de mierda, tan reconchoso madres son, que me ofrece unos trabajos culiao que valen callao. ¡CALLAPA! Querida, me estoy cansando de tu actitud masculina sexista. ¡Esta hija de puta al lado mío! Es una sexista encubierta. ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Para papel! ¡Para papel! ¡Para papel! ¡Para papel! ¡Para papel! ¡Y... ¡WAPA! Entonces me tomo un Dexafruit, un Dexamil, a mi mamilistakné, es que me vengo en la ciudad de rey de no reventar grado. ¡Para papel! ¡A ese hormon de mierda! ¡Le tenia que me reventar dos gramos al lado de la nariz! ¡Pero con su actitud masculina sexista! ¡El de Chucha de su mano se rio a mi! Ay, espere, espere, voy a contar tu chiste. Oh, no, de hecho era buenísimo. Hola, buenas noches. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia esencial entre un hombre y otra mujer? Bueno, que el hombre es masculino y la mujer, masculino. ¿Qué? ¡Cállate chiste, culiao! ¡Joder! ¡Déjame tranquilo, hija de puta! Me estoy cansando y puedo tomar una purina sexista. ¡Liñada! ¡Déjame tranquilo, hija de puta! ¡Chiste, culiao! ¡Pobre cucho! Para Walmart. ¡Déjame tranquilo, hija de puta! ¡Para Walmart! ¡Déjame tranquilo, hija de puta! ¡Déjame tranquilo, hija de puta! ¡Para Walmart es la base de la integridad de la máxima! ¡Ahhh! 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 Para Walmart, el concepto de integridad es la máxima que debería el comportamiento de nuestros colaboradores y la relación con clientes, proveedores y la comunidad. A través de la estructura organizacional, las filiales de D.I.S. U.S. convergen en un objetivo común, definido en la visión y los valores de la empresa. Buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Por qué el cliente siempre tiene la razón? Estimados, si estamos aquí hoy día de esta fantástica reunión es para celebrar al empleado del mes. Así que ahí lo podemos ver en el aparato. Sí, bien. ¡Gracias! 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 Al contrario, ya nos hemos emancipado. ¿Pero de qué? Oye, yo estoy emancipado. Ella está emancipada. Él está emancipado. Vosotros estáis emancipados. Nos hemos emancipado incluso del cuerpo. Y ese es el gran problema. Pero realmente, el estado de emancipación yo no lo entiendo. El estado de emancipación global está pasando a ser la dictadura de la emancipación. Chicas, yo estoy emancipada del pollo bacon. Yo estoy emancipada del caballero. Y el carampito no sigo ahora ni va a ser una monjita. El cuerpo es un coche su madre me emancipada. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo quiero que el pueblo se emancipe. Pero no me lo permiten. Quiero contarles que estoy increíblemente emancipada del combo... Súper... Guope. ¡Mujita! Resulta que era un hombre emancipado de su condición de género. Y ahora, pasó a ser la modelo más cotizada. Pero en la actitud femenina... ¡Ay! Ese andrógeno del mercado de los pedofisatiles femeninos es... Es André Pelic. Es André Pelic. Me está metiendo un zapato chalento en el mundo. Y cuando tengo que ir al baño a cagar mi zapato... No tengo idea cuál entrar... No necesitar de ellos... O al de ellas. El problema... Sucedió cuando en lugar de cagar... El baño se transformó en una nueva tecnología de género. En la puerta de cada retrete como único signo... Hay una interpelación de género. Masculino o femenino. Dama o caballero. Bigote o florecilla. Como si hubiera que entrar al baño... A rehacerse el género. Más que a deshacerse de la orina... O de la mierda. ¡Eso! ¡Eso! Es un terrible error de lo sistema ginecológico, Eva. Dentro de esta gran tecnología... De lo ginecológico... De lo escatológico... La arquitectura construye barreras cuasinaturales... Respondiendo a una diferencia esencial... Entre las funciones de hombres y mujeres... De esta manera... La arquitectura... Funciona como una obra de la prótesis de género... Que filma y rompa las diferencias... De tales funciones biológicas... Pensas... vieja, con su cuerpo transexualizado, con su nuevo modelo, novio, todo el hijo, y nuestro papá nace tu casa, ¿sí? Y a su propia casa. No era mi casa, no era una persona muy parecida a mi casa. Queridos televidentes y felices, gracias por ver el programa. A los 18 años yo dejé de contar y volví a matar a los 183, pero mucho más, porque ese número se transformara en la idea de un respaldo minero. Pero es que la verdad es que ya no sé, si 183 tiene nuestro jesucito o si te conecta entre el dinero metiéndome la por el culo. El Juan Fernando es peor, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los medios de comunicación masiva, incluyendo la responsabilidad estatal, se le metieron hasta en el culo a la gente, para hacerlo a llorar con la trágica noticia. Y ahora, el servicio médico legal ya no está tradicado en un edificio fatal, sino que lo tengo justo metido entre los pechos, en el lugar que ha ocupado el tiempo. Quiero que el noticiero central se manifieste de mí, para dejarme bajar con la trágica noticia. A mi se me dio la noche, la trágica noticia, en el noticiero central. Y estaba que necesitan, hay tantas cosas pagando a las relaciones, oiga, y que a mi realmente lleve a poco lo mismo. No, yo tengo un sponsor metido entre medio de mi cintura, en el lugar que ha ocupado mis pastillas. Quiero que el noticiero central se manifieste de mí, para dejarme bajar con el culo entre los comerciales y la carta de ajuste. ¿Y no sabe quién ejercita? El noticiero medio de las tamales con tan poca gana, que realmente yo prefiero que me venga a los pollo meco por el culo de la mitad de un cenario de pollo. O dos cenarios de cholla, mi hija. ¿Polla? ¡Es para irse del español de España! De algo que sirvió ser violada por el noticiero del cabello catalán. Y que ese periodista hayan agregado por mi intestino grueso. Ahora sé que entiendes el español de España. Y a mí me sigue picando la polla. Y es que me tiran un anexito de la Argentina, durante los comerciales, y me ha dejado la polla toda acabada. Es que parece que yo no era buena por ser exonada, mi hijita. El cura Kun es fanático del sexo anal. Lo dijo porque sigue tratando de meterle al fascismo por el culo. Tanto que hablan del culo y de follar. ¡Me tienen harta! Estoy aburrido. Soy un hombre aburrido. Mujita, pero si quieres puedes ser todo lo contrario, ¿no? Imagínate, un cura fanático del sexo anal. ¿Aló? ¿Sebastián? Ah, Gustavo. Estoy tremendamente ocupada. Sí, y eso. De la arfidiócesis. Y miren, que el presidente de la república no la esté metiendo por el culo, yo lo puedo entender perfectamente. De lo que este cura de mierda no siga tratando de meter el fascismo por el culo, eso, eso sí que yo no lo puedo entender. Es que, ¿saben qué, mis corderitos? Este cura no es un cura, es un hijo de puta que escribe consignas sexista, fascista y homofóbica a través de su cuenta y del computador, ¿cómo se llama? El truite es Facebook, cura de mierda, recista. ¡Cura de mierda, recista! ¿Ese amor de mierda? Me la quiere meter por el fútbol a través del canal 9 de televisión abierta Mierda 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 ¡Gracias! ¡Perfectión! ¡Gracias! A ver, estabas tan desconcentrada antes, ahora no. Lo que pasa es que ahora soy otra mierda. ¡Ahora soy hombre! En fin, estaba pensando en la imagen del papá. No era la argentina de que sale ahora, no. Tampoco la del Belén que dice, no, o sea no. Sino el que le hablaba suelo con Pablo Segundo y me acordé y dice a la... Esta es mi, la la, para la escuchar gringo, a la... ¡Chileo color! ¡Y la esquina de la imagen del papá! ¡Chileo color! ¡Petaculia! ¡Oye, por favor! Lo digo porque es como una prostituta. O una nacionalidad que era viviente para el caso y lo mismo. Es que también es la chileo color. ¡Petaculia! Tiene un vestido, perdón, tiene un puerto de vestidos americanos en este gran consorcio de feria libre en la que se convirtió en la lucha de género. ¿O no? ¡Ay, grande! Disculpa, quitaba concentrada, trazando sirene. Yo soy tan 98. ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe dónde está la Claudia ahora? En un espectáculo de magia. Haciéndoles aparecer kilos y kilos de comida. A través de Twinkam, Claudia Sheeper. ¡Chileo! ¡Chileo! En ninguna red se soportan tantos kilos de vómitos. Pero si las redes de gobierno pudiesen soportar un proyecto hidroeléctrico online, menos podrán soportar tantos kilos de vómitos. ¡Claudia Sheeper! ¡Multipita fría! Y, disculpen, pero tengo que decirte acá. No está Claudia Sheeper. ¡Aquí estoy! ¡Chileo! ¡Chileo! ¡No hay ninguna duda! ¡Aquí no está Claudia Sheeper! ¡Ay! ¡Ay, me ha visto tan mal! ¡Ay, me ha visto horrible! ¡Porque tengo calés de kilos de mano! ¡Ay! 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 ¡Ahí está Claudia Sheeper! Y yo intento lucirme acá con... con... con un sobrepeso normal. Debo utilizar rellenos en mis pechos, jalar de jugar a la cintura y de ese modo salir a caminar por las avenidas del Barrio Alto. Debo parecer putamente heterosexual ante la gente. Pero me es difícil vivir en esas condiciones. Y busco donde mierda sentarme a conversar con alguien. Pero no es nadie. Es que parece que al resto de las personas no les cuesta nada vivir. A mí me cuesta vivir. Porque no sé dónde, ni cómo mierda vivir. Ya lo dije. Vean mis ojos. Me encantan mis ojos. Son grandes, redondos, verdes. Me encantan mis ojos. Me gustan mis ojos. Son gruesos, carlosos. Este, en mi cuello. Es corto, delgado, suave, tocable, besable. Me gusta mi cuello. A mí también. No nacimos. Para ser ancianos, ni venidos. Quiero belleza. Había belleza. Antes la había. Dios que mierda. ¿Por qué no existe el pueblo? ¿Y no no existe la dignidad de vencerlo? A lo general? Ahe que te va a caer ch system. Psus. системwares. Y!!! No. Intentado. Quizá hay 3. No часто. No, no hay nada. About D tiro a otro hombre. ¿Y no es para hacer un camino? ¿Y docto no es para hacer unaorigano cambie? Sí, supe que es una nana chilena. Dígale que quiere entrar para ir a golpear a su nana. Y de pastelita, ir al espectáculo de más que antes. ¡Shh! ¡Aló! ¡Shh! ¡Aló! ¡Shh! Soy una nana que hace aseo en un detalle que echó para fundamentalistas. Me pegó. Me sacó la creta, la negra es... La Navi Campbell está tan ocupada golpeando que quise lo olvidó ser negra. Pero ahora gracias a los sistemas legalizados, ella al fin puede ser blanco y rubio y tener un pene desearme por cualquier productor de medicina antroposófica. ¡Miren! Están vendiendo la piel negra de la Navi Campbell. ¡Oh! ¡Oh! Y la opuesta más alta es una entrada para tener el espectáculo de la Claudia Chispe! ¡Oh! 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 ¿A nadie le parece sospechoso esto? Que el Claudia Chispe sea una fundamentalista de la alta cultura y que además haga espectáculos de magia? ¡Oh! ¿No le parece sospechoso a nadie? ¡Oh! 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 Lo siento, pero a mí sí. Me siento tanta sospecha que quiero salir corriendo. ¡Quiero irme lejos! Pero gracias a los mapas de Google Street View no sé dónde ir. ¡Quiero irme lejos! Pero Google Street View me muestra que ya nada está realmente lejos. ¡No! La Claudia Chispe antes de adelantar lejos. ¡Ay, por favor! ¡Estoy alto de llegar a la madera Claudia! ¡Buenos puntos! Ya sé Claudia. ¡Santo le iré lejos de mi madre a un residencial de Amado! Pero no puedo llegar muy lejos porque mi límite es o un mapa de Google Street View o una Twitter. ¡Este era todavía la catedral metropolitana! ¡Mira! Los límites geográficos están almacenados en la isla del dueño de Google. ¿Quién es el dueño de Google? ¡Ah! Obama tiene el dueño de Google en su alfa y lo limita con el archivo desclasificado de Rick Lee. ¡Ah! Claudia Chispe está rodando una película en 3D. Pero Obama no sabe elegir películas en 3D. Y en cambio, hizo un thriller infantil en 3D. ¡Ah! Utilizando y robando su lona a la Sr. O'Connor. ¡Pena fría! ¡Shhh! ¡Shhh! Es que Obama tiene tan locos referentes. Evidentemente Ramstad no es un referente, ¿no? O'Hara de mí me da igual. Steven Spielberg, ¡Ah! Está dirigiendo una película con fundamentos capitalistas normativos. y el problema es que los mamas normales de Google Street View no los sirvieron como decorados, no. Sino que los utilizó como escenografía táctica de un solo cuadro. Pero como está la microdama, le pidió que se me ganara de los espejos especiales, que me puse en Belén Oriente, con tantas intereses que me hacen dos dólares. ¡Ah! ¡El primer me paga todo! ¡Será crisis en Tundaria! Y yo le quiero pedir un aumento de sueldo, pero como en realidad no sé lo que necesito para vivir, ahora mismo. Quiero un aumento de salar. Pero no sé de dónde viene deje el contrato. A veces pienso que nadie sube un contrato, y que este sueldo me lo están pagando a la fuerza. A todo lo que aparecemos en la mamá, de Google es with you, y si querés amor mamá. ¡Qué papá, papá, papá! ¡Qué papá, papá, papá! ¡Qué papá, papá! ¡Mamá, mamá! ¡This is a fucking shit, mamá! ¡My father lost a fucking living in this crazy show! ¡Shut up, please, honey, boo-boo! ¡Shut! ¡Oh, mamá! ¡I see five fingers flying in the sky! ¡You are my little girl! ¡You are my little queen! ¡You are the number one! ¡All right, honey, boo-boo! ¡De cascadores and dads! ¡And remember, it's my older child! ¡Three, two, one, go! ¡Es que el casting fue masivo! ¡Se está dirigiendo esta obra de teatro de Steven Spielberg, de carácter homofóbica, sexista y normativa! ¡Con todos los actores de mi querida Fea Global! ¡Porque yo soy oriunda de la entidad global! ¡Oriunda! ¡Mmm! ¡Parece que no somos suficientes actores! ¡Siempre se requieren más! ¡Han enviado ligerianos a coser zapatillas y niños y enormitas trabajando en el gran consorcio de zapatillas Nike! ¡Han enviado ligerianos a coser zapatillas Nike! Y Johan Robert, escritor sueco y perdiendo el defensor del capitalismo, no quiere creer que el trabajo infantil deba ser velado, ya que comenta a través de su cuento de Twitter que tiene clave su maldito culo, ¡Han enviado el trabajo de los empleadores locales! ¡Oh, dero! ¡Han enviado el trabajo de los empleadores locales! ¡Gracias! Esos pequeños brazos, eh, cosas zapatillas y nadie queda inmune jurídicamente porque este consorcio de zapatillas, esta suena, no es el creador directo. Dakota Falle también cosas zapatillas caseras en una película porno, sadomasoquista. Así que comienza a coser Haribo. Es que es necesario decir que estos actores hagan mucho mejor que un extra de riesgo en Vietnam. Sadio. Así. Mierda. Gano tan poco siendo actor de esta obra. Una mezcla de cine negro infantil en 3D y obra de teatro con claros mensajes capitalistas y normativos. Es que incluso un punto de tonto habrá más barato que un perro. ¡Gerida! No uses ese lenguaje. Estamos en una sala de teatro de la ciudad de Santiago. Los pueden oír los políticos. Los políticos de mierda merecen todo el respeto que pueden entregarles. ¿Cómo puede ser posible que el Estado Social Metropolitano de la ciudad esté empecinado a proporcionar protección al liberalismo de los cuerpos? ¿Cómo puede ser posible que ese mismo establishment esté dirigido por la innovación nacional del socialismo? Nuestro presidente mantuvo serias conversaciones acerca de su conservadora idea de la sexualidad después de tomarse un café con Obama en el escenario espectáculo de magia en la Claudia Schlipper. ¿Ciobookas워? ¡Eso es escribire! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suéltate en la calle! ¿Quién quiere un cuarto? ¡Aquí está bueno! ¡Fuello! 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 ¡Nueva de la tormenta! ¡Nueva de la tormenta! Viene la cama un barrito Bienvenido, y la respetada nunca ven. ¡Idi! Es que ya nadie está representando sobre la poesía. La poesía siente lo notado. Lo que pasa es que esta pasarela urbana es como un cuadro de caravaggio. Horror vacui, pero por todos lados. Podría ser como... Hoy me dolié desde la cruz. No, moja de peana, eso sí que no. No, moja de peana, no, eso sí que no. O sea, moja de heterosexuales puede que sí. Moja de peana, no, eso sí que no. Estas pasarelas urbanas, las pasarelas urbanas del horror vacui normado, en donde se modelan los datos personales vendidos a través de extrañas cláusulas de seguridad y privacidad de Facebook. Están llenas de espectadores. Quienes en verdad son pensadores. Y hoy en día esos pensadores son tan flojos. ¡Vamos! 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 Que representan las de conferencias universitarias instaladas en grandes McDonald's. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta todo eso! Y se sientan ahí, frente a un micrófono a hablar sobre el cuerpo comiéndose un McBurgen. Y hablan de los cuerpos. Pero ellos no conocen ninguno de los cuerpos de los que se habla. Es que parece que la tecnología está recatada en la bolsa de cuerpos de Nueva York. Y hablan de cuerpos. Pero ni siquiera ellos conocen su propio cuerpo. ¡Qué flojo son! ¿Entonces de qué cuerpo hablan si no los cuerpos? Disculpa. Es que el cruel sponsor de competencia hemisférica de performance se molesta si se muestra con pene o un culo masculino. Como este. No, vagina no. Eso sí que no. Tetas, quizás. Mujeres obesas, quizás. Mujeres con silicona hasta los patadas, quizás. Pero vagina no. Eso sí que no. Mujeres con medio oriente, bombas, cadáveres. Pero vagina no. Eso sí que no. ¡Ay! Olvidaba al heno. La vagina es un pene invertido. Todo siempre es un pene. Al derecho o al revés. Chicas. He encontrado el mejor sponsor de todo. Es un nuevo concepto en tratamientos de belleza. ¡Lo sabemos! Pero quería recordarlo. ¡Cállense! ¡Cállense! No. 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 no deberían cortar, las balas no deberían matar, los presos no deberían sufrir daños físicos. Pero no entiendo qué está pasando, que los terroristas que trabajan de autores en el Medio Oriente no están volviendo a sus camarines luego de los efectos especiales bélicos pagados por Obama. Y eso que de alguna u otra forma todo lo que haré con nuestras metas. El problema es que mi producción de deseos y la realización de mis metas siempre van de la mano con el capital. El capital me hace reír. Reír, poco es la reír. Llorar, todos vamos a llorar. Frustración, nadie piensa en eso cuando se habla del capital. Dormir, el sistema de diferenciaciones está dormido. Nadie piensa en la frustración porque estamos viviendo un estado constante de frustración. Es que yo produjo tantos deseos, pero el sistema de individualización y separación no creo que sepa cómo satisfacer mis deseos. Produzco una cantidad considerable de deseos. Tengo el cuerpo empoderado de deseos y de recuerdos. No, no te vayas en mi boca. En mi boca sí que no. Es que me encanta irme en tu boca y tener una cámara HD para grabar el cancho. Ni irte en mi boca, ni grabaciones, ni lubricantes a base de agua. Debo reconocer que estoy lubricada con tantos deseos no cumplidos. Ay, por favor. ¿Me puedes cumplir un último deseo? Quiero irme en tu boca. Es que me da tanto asco. Y no creo que esté el tomo permitido aquí. Déjame por lo menos follar con tu vestido. Ni se te ocurra. Ni eso, ni irte en mi boca, ni follar con mi vestido. Tengo demasiadas presiones con que cullera con uno de mis vestidos. Ya, ok, ándate en mi boca. Pero eso no más. Ya, dale. Me lo traigo y puedo usar lubricante a base de agua. Pero sin sabor. Ya haz lo que quieras. Pero sabor de frutilla, por favor otro no paso. Pero mi vestido se quedó. La única seguridad de agua, la tengo mi vestido. No, ya no. Ya no quiero. Mejor no. Mejor me voy a pasar la noche a un hotel o a un hotel. Y en la mañana de desayuno me voy de shopping. Querida, ¿eso no te daña el polo? A mí comprar en algunas me hace encajar con el sistema ejecutivo. Dije shopping, de desayuno. No era ninguna estupia. ¡Imbécil! Nadie puede salir de una manera de shopping. Aunque todos quisiéramos poder hacerlo. Nadie moría. Hasta que la satisfacción del deseo a través de la adquisición de mercado suplantó al poder real en la experiencia del cuerpo. Ya no deseo comer, porque comer no satisface las necesidades que impuso el mercado. Entonces, ahora luego de levantarme, desayuno, una mañana de shopping. Y luego de eso, recorro al segundo piso femenino, sexista del gol de mierda, fálico, lleno de subjetividades quinecológicas y heterosexuales. Soy tan putamente heterosexual. Eres heterosexualmente puta. ¿No? Quiero ser un hombre. Pero un hombre gay. Resulta que como mujer, yo no tengo idea de cómo se debe actuar. No, no conozco formas de mujer, ni modales de mujer, ni libertad para la mujer. Las mujeres no existen. No se puede decir que existen las mujeres, porque no pertenecen al orden del ser. Si alguien tiene un destino, ese es un hombre. Pero si alguien logra y consigue un destino, esa es una mujer. Quiero que entiendan que por eso ando desesperada todo el tiempo. Quiero adoptar una forma. Pero tanto comercial sexista y tanto taco no me deja lograr mis metas. Para los hombres, luzco súper sensual. Pero sea donde sea que entre, pareciera que la gente la ha atacado en la enfermedad del sueño. Y comienzan a vospesar cuando bailo de manera natural, no heterosexualizada. Pon la mierda que fome soy. Miro por una ventana y creo que la luz más lejana a la calle soy yo. Dejando de ser aburrido y colocándome un nombre propio en la espalda, un nombre inventado. Por favor, quiero dejar esta vida y cambiar mi nombre, aburrido y heterosexual. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si me ha preguntado? ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar. No te hagas llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar. Tú ya sabes que fue mi culpa Donde me fuiste siempre siempre nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y te he regresado más No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero tú así me has impuesto Me brindé la mejor de la suerte Me compuse mi amor de mi verde Y de que es fuerte yo ya beso no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo miedo y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A mí no te aferres Ya no te aferres Ni me aferres No te aferres No te aferres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!